DJ Peta presenta Bravo Music Files ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Mi nombre es Marcelo Bravo y esto es Bravo Music Files Hoy vamos a bucear en dos mundos paralelos el de las versiones originales y el de los covers Los covers existieron desde siempre pero estos tienen un común denominador muchos nombres pero la misma voz estos son los VGs y esta es Rita Salvani Esta es Cherry Crowe y esta es Nora Simon Este es Mike Ophiel Y esto es Moon Esto es Enigma Y esta es La Note Esta es Linda Perry Y los Fornón Blondes Y este es DJ Nico Todos estos covers tienen un común denominador Una misma voz La de María Capri Esta cantante italiana ha participado en infinidad de proyectos dance de los noventas de los que se saben se pueden contar más o menos unos cien El país en donde se la pudo ver en vivo fue en Brasil El gran éxito de 1995 que vendió más de dos millones de copias de aquel vinilo Señoras y señores Con ustedes María Capri En vivo en Shusha Hit Don audio Don't wanna lose you this place And now, and now I say I'm a tough girl And I don't wanna lose this place And now, and now I say I'm a tough girl And now, and now I say With the color of the night To remember the summer place And I won't turn you down And I won't turn you down With the color of the night To remember the summer place That I know I'll be waiting That I know I'll be waiting Don't wanna lose it this way And now, and now I say I'm a tough girl I don't wanna lose this place And now, and now I say I'm a tough girl I don't wanna lose it this way I don't know I'll be waiting for it Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.